Estamos ya en comunicación con Germán Gropa, titular de SUCOM. ¿Cómo estás Germán? André y Cecilia de Informadísima. ¿Qué tal André y Cecilia? ¿Cómo les va? Buenos días o buenas tardes a todos. Buenas tardes también a la teleaudiencia y la audiencia en radio. ¿Vos de qué signo sos, Germán? ¿De qué signo? Sagitario. Sagitario. Bueno, vas a tener que estar atento para que hagamos toda la rueda y lleguemos a Sagitario. Bueno, yo creo que están muchos de los dueños, titulares, profesores, estarán, esto lo digo en broma, en chanza, mirando el horóscopo, esta situación de volver a fase 4 y que lamentablemente ha hecho cerrar sus actividades. Contanos cómo están pasando esta situación. Bien, sí, la verdad que un poco la estamos atravesando indignados e incrédulos. Por ahí no podemos creer estas determinaciones, lo que es el pasaje a fase 4, donde los rubros, los únicos rubros que en fase 4 volverían a cerrar, seríamos gimnasios, natatorios, clubes, sobre todo deportes de conjunto, espacios culturales, salas de ensayo. Y la incredulidad es que es cancha de fútbol 5, que es ilógico pensar que siendo las actividades esenciales, porque la Organización Mundial de la Salud determina que, como esencial a la actividad física, tengan que cerrar. Porque si bien es un tema de salud, lo importante acá es la salud, cómo la actividad física o el bienestar físico y mental empieza a estar condicionado por esto. Porque si bien no está la vacuna para el virus, objetivamente puedo decir que la vacuna está, la vacuna de la prevención está, la tenemos todos a nuestro alcance. Insisto, es la actividad física, es la actividad o el bienestar mental también, generado a partir de actividades populares también. Germán, el día sábado, cuando el Intendente propone esto de no cerrar ninguna actividad, sino que reducir todo a la mitad de lo que estaba autorizado, bueno, luego la provincia indica que en el día de ayer ingresábamos en fase 4, yo pensé que se iba a poder negociar con lo que el Intendente proponía y lo que indicaba la fase 4, pero fue, la verdad, innegociable. Sí, yo creo que estaba más que claro, el mensaje iba a ser arrancar el lunes cada vez que se publican los decretos, fase 4 determinado, más allá que se haya hecho esa reunión de distintos sectores como una cuestión intermedia, claro, es el mensaje, por supuesto, de que se quiere mantener abiertos los espacios, pero también era muy claro que el pasaje a fase 4 iba a estar. Acá lo que nosotros estamos cuestionando y realmente preocupados, como sabiendo cuál es el punto, y esto tiene que ser un mensaje abierto a la sociedad, que las actividades que generan fortalecimiento de sistemas inmunológicos, y esto lo venimos hablando de tiempo atrás, sí, tal cual, tiene que ser lo primero que se corte. De hecho, Germán, ¿no se han registrado casos de contagios o de síntomas compatibles con COVID en ningún gimnasio de la ciudad? Bueno, a eso también nos referimos entre todos los colegas. Si analizamos los casos concretos en Tandil, en Tandil, de los contagios, 0% fue generado en los gimnasios o en espacios así culturales, justamente, vinieron o casos de afuera o las reuniones irresponsables que se generaron con las fiestas. Entonces, si claramente ahí está el punto de atención, nosotros creo que tenemos que considerar el distanciamiento como una herramienta también preventiva, y que en el conglomerado de gente es donde se generan los contagios. Y más allá de eso, yo creo que estas situaciones lo que está generando también es pensar que se van a aumentar y va a haber más casos de enfermedades no transmisibles como cardiopatías, enfermedades metabólicas. Tenemos en el gimnasio casos de chicos con diabetes, generado a partir del sedentarismo, la mala alimentación, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño. A ver, Germán, como venimos hablando también, uno, no sé, ayer, y lo vuelvo a aclarar, es un pensamiento absolutamente personal, no quiero involucrar a nadie en esto, pero tenemos que aprender también a convivir con el virus, porque, a ver, la vida continúa, si no hasta que salga la vacuna, vamos a estar cerrando esto, abriendo el otro, y a veces el criterio es un poco unilateral, porque sin hablar de ningún otro establecimiento que está abierto, pero uno ve por qué en uno sí y en otro no, con qué vara se mide, está bien, las fases están hechas por infectólogos, por políticos, pero a veces uno se pregunta por qué, ¿no? Sí, Cecilia, ese es el punto, el que tenemos que aprender a convivir con el virus, justamente, vos lo decías y me parece totalmente acertado eso, entonces creo que si tenemos que convivir con el virus no podemos estar cerrados de acá hasta marzo del año que viene, si con suerte tenemos la vacuna. Yo no me parece caer tampoco en comparaciones con otros espacios, nosotros estamos luchando por nuestro espacio y a título personal también considero que tenemos que abrir todo, obviamente condicionar los lugares masificados, también aceptamos desde los gimnasios que podamos tener esta cantidad, 15 personas en lugar de 10, que sean 15 personas, que sea 20 con el distanciamiento en los lugares que son mucho más amplios y que lo permiten. Entonces yo creo que lejos de hacer comparaciones, necesitamos los restaurantes, necesitamos las cervecerías, pero necesitamos principalmente lo que la Organización Mundial de la Salud plantea como esencial, es la actividad física. Fíjate que los clubes también están sin la posibilidad en deportes de conjunto, en espacios abiertos, no poder hacer actividad física, es decir, quienes elaboran todos estos protocolos, obviamente son infectólogos, como bien dijiste, son políticos, pero que generalmente, e intuyo yo, que son personas que no están en relación con el campo, es decir, con ir a visitar cada uno de los lugares. Fíjate que los protocolos de los natatorios, gimnasios, espacios culturales, tenemos un protocolo bastante estricto y lo hacemos respetar. Sí, muy beneficioso, de hecho se han dado más contagios por ahí en el ámbito político y en las reuniones de este tipo, que sobre todo en gimnasios. Germán, ¿cómo lo ha tomado la gente? Porque teníamos muchos conocidos que estaban a la expectativa de saber si en la fase 4 los gimnasios iban a cerrar. Por ahí, en medio de este contexto, puede sonar efímero, pero queremos destacar la importancia que tiene para el bienestar en general asistir al gimnasio. Sí, seguro, y a eso quería llegar Andrea, y está muy bien la pregunta, es muy buena. Nosotros estamos teniendo comunicación y respuesta a una adherencia muy grande de los alumnos en cuanto a la necesidad de abrir o de reabrir. Nosotros estamos organizados, todas estas instituciones de gimnasios y natatorios, estudios, con la intención de abrir. A esto se nos están plegando incluso, o estamos compartiendo, sectores de la cultura, sectores de salas de ensayo, sectores de cancha de fútbol 5, que hemos tenido comunicación. Nosotros vamos a abrir la semana que viene. ¿A partir de cuándo, Germán? El lunes, a partir del lunes, y que esto sea eco para que se llegue a la provincia y a la sociedad. Es decir, nosotros no estamos queriendo ir en contra, vamos a ir en contra, obviamente, de una norma que no está bien pensada, porque, vuelvo a repetir, nosotros tenemos la vacuna, sepan que nosotros tenemos la vacuna preventiva para el virus y cualquier otra enfermedad. ¿Van a abrir a riesgo de que, por ahí, algún organismo de contralor, bueno, los inhabilite, les quite la habilitación, los clausure? Mirá, nosotros sabemos que hemos pasado satisfactoriamente todas las fiscalizaciones que hemos tenido. Vamos a seguir con eso, vamos a volver a comunicarnos con el municipio y con cualquier ente de contralor, y vamos a hacer frente, justamente, con esta postura, insisto, todos estos sectores, y cuanto más se plieguen a estas decisiones, mejor todavía, más fuerza vamos a llegar a decisiones superiores. Germán, ¿han hablado con algún abogado que los instruya por alguna situación que puedan tener, o desde, bueno, la propia voluntad y convicción de saber que están haciendo las cosas bien, y que, bueno, como decíamos, la vida continúa, se luchó tanto por tener una ciudad saludable, con hábitos saludables, la verdad que se ha cambiado en los últimos años la mirada de la ciudad. Hoy es un porcentaje altísimo que hacemos deportes, que nos cuidamos, que queremos una sociedad sana. Sí, totalmente. Primero hablo sobre lo que estás hablando ahora, y después retomo el principio de la consulta, de la pregunta. Probablemente nosotros tengamos menos contagios porque somos una ciudad saludable. Es muy probable que la tasa de contagios sea muy baja porque tenemos una gran cantidad de ciudadanos volcados a la actividad física, formal e informal, pero es muy probable que eso, y sumado a los cuidados que hemos tenido hasta último momento, porque vos, fíjate, cuando nos relajamos, generamos irresponsabilidad y generamos contagios. Sí, a ver, vale aclarar algo, no importa. O contagios, pero que el cuerpo va a reaccionar mejor. No, claro, vamos a eso, ¿no? Una persona totalmente sana se puede contagiar de la misma manera. El problema es que alguien que está sano va a tener una respuesta mucho más fuerte ante la cuestión viral, claro. Ahí está, y lo que nosotros también compartíamos y coincidíamos, nos vamos a contagiar, por supuesto, pero va a estar muchísimo más atenuado y vamos a estar muy lejos de tener riesgo de muerte. De hecho, la tasa también de mortalidad está por debajo del 4%, imagínense con sistemas inmunológicos fortalecidos. Es decir, podemos transitar una enfermedad sintomáticamente o con los síntomas bastante atenuados. Y respecto a lo que preguntabas hoy, si teníamos asesoramiento, sí estamos con asesoramiento, estamos con una, obviamente, el ímpetu y la voluntad, que es lo que es el principal motor. Paralelamente estamos generando y buscando asesoramiento y conversando para darle una fuerza mucho más organizada. Bien, bien. Germán, te agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, y ojalá todos puedan trabajar, todos podamos, porque hay todavía muchas actividades que no están permitidas. Pero bueno, ojalá todos podamos trabajar y en esto de aprender en una etapa diferente a convivir de la mejor manera que se pueda con el virus. Porque, a ver, ya sea por la salud, por la economía, por la salud mental, física, emocional, la vida necesita continuar también. Exactamente, es muy claro como lo están resumiendo. Y muchísimas gracias una vez más a ustedes y a toda la teleaudiencia. Gracias Germán, que tengas buena jornada. Germán Gropa pasó aquí por la radio y por el canal del ECO, vamos a recordar que es el titular de su con, bueno, y en la voz de él un poco el reclamo de todos, aquellos que, bueno, son titulares de gimnasios, los natatorios, que recordemos las dos actividades que en fase 4 han quedado inhabilitadas, imposibilitadas de trabajar, y diríamos como un acto de rebeldía también, ¿no? Bueno, dijo a partir de la semana que viene vamos a estar trabajando igual. Hay que ver, no sé si esto no tiene algún tipo de consecuencia en cuanto a la inhabilitación, clausura. La verdad que desconozco los términos, pero bueno, están asesorados. A esto, cuando hablábamos ayer, esto de ponernos en la piel del otro, cuando mucha gente por temor dice que hay que volver a cerrar todo, otra vez todos, este guardado fase 1, bueno, sepamos que del otro lado hay mucha gente que está sin trabajar, que necesitan, que es, bueno, el dinero de cada día.